La escalera de Jacob consta de dos conductores rectos en forma de V conectados a una fuente de alta tensión. Nosotros en este caso hemos utilizado dos transformadores de microondas. El arco voltaico se produce en la parte más baja de los dos conductores. Nosotros lo hemos accionado a distancia por un electroimán que hace este movimiento. Entonces, en la medida que el arco voltaico va subiendo, se va ionizando el aire por la radiación ultravioleta y por el calor y va subiendo hasta que la distancia de los electrodos es demasiado larga y desaparece. Para que se produzca el arco se necesita, normalmente, una diferencia de tensión entre electrodos mayor de 5.000 voltios. Ahora vamos a comprobar su funcionamiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!